Dime dónde hay quedado todo lo que nos juramos. Dime dónde has dejado el amor que te he entregado. Dime cómo has olvidado los momentos que pasamos. Dime cómo hiciste Dios para no extrañar mis labios. Porque yo no he podido conseguir ni un minuto donde no estés tú pasando por mi mente. Dime tú, ¿cuál me debo olvidar? Para ya no sentiré el dolor que me mata lentamente. Siempre nos amamos igual. Pero tú me pudiste olvidar. Yo sigo viviéndote fuertemente. Porque yo no he podido conseguir. Un minuto donde no estés tú pasando por mi mente. Dime tú, ¿cómo debo olvidar? Para ya no sentiré el dolor que me mata lentamente. Siempre nos amamos igual. Pero tú me pudiste olvidar. Y yo sigo queriéndote fuertemente. Y yo sigo queriéndote fuertemente. Y yo sigo queriéndote fuertemente. Chau. Chau. Gracias.